Y nada, vamos a ver qué tal es este juego. Si quiere cargar, claro. ¡Hola! Empezamos bien. Está muy cansado. ¡Pantallazo azul! ¡Pantallazo azul! ¡Bien! ¡Madre mía! ¡Ay! No he saltado, no he hecho nada. Me ha empezado a salir de que estoy deshidratada. Ah, pues sí. Y entonces me ha saltado del asiento. Ahora encima me estoy muriendo. No puedo hacer nada, no me puedo mover. ¿Qué has quedado? Yo te veo. Ah, vale, está haciendo el camino. ¿Qué ha sido esto? tan gratuito. Más piedras. ¡Ay! ¡Coño! ¡Me cago en tu madre! ¡Me cago en la madre que te parió! ¡Toma! ¡Ah! ¿El alto es para saltar? ¿Desde cuándo esto? El saltar de toda la vida es el espacio. ¡Ay! ¿Qué haces? ¡Qué hijo mío que no tengo! ¡Que no tengo comida pa' ti! ¿Me vas a perseguir hasta el final del mundo o qué haces? ¡Ah, no! Tienes un límite. Te quedas ahí. Y después ya está. Pero, hola, todo esto llena mierda. ¡Muverde, muverde! ¡Holo! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Por favor! ¿Qué música es esta? ¡Aaah! ¡Qué otra! ¿Qué música es esta? ¡Por el amor de Dios! ¡Susto! ¡Pégalí, pégalí! ¡Qué canzostro de la cocha! ¡La has graciao! ¡A ver, en qué no hay! ¡Esto es nuevo! ¡Le he dado al shift! ¡Ah, vale, cuyo! ¡Es que era el shift! ¡Qué guapo! ¡Yay! ¡Sorfeando! ¡Hala! ¡Ahora déjame ir a por el loro! ¡No! ¡Me cago en ti! Yo digo, bueno, los mato todos y luego voy a por el loro. Pues nada, me he quedado sin oro. ¡Me cago en ti! ¡Mierda! ¡Bus! ¡No! ¡Maldita rana! ¡Pesao! ¡Ah! ¡Fuera! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Pasa! Ahora ve todo el mundo un container y todo el mundo corriendo por el container. ¡Pero si no hay más! ¡No hay más! En este solar solo hay un container. No hay más containers. ¿Ya me estás quitando los objetos reciclables? Mira la mirla esta. ¿Ya me estás quitando los objetos reciclables? ¡No! Ya está aquí, en el container, quitándome las cosas. Las oportunidades. Creo que he visto a otro francotirador. Ahí, mira. ¡No! ¡Venga! ¡Hale! ¡Ahí para arriba! ¡Guapo! ¡Venimos a hablar! Ya verás tú. ¡Han matado a Rudjek! ¡Podría haber sido tu amigo el Medjay! ¡Sal! ¡Y defiéndelo si no fue él! La flecha que te voy a meter por el culo desde aquí. Y vas a ver tú. ¡Mata! Si me dejas interactuar los mato. Pero no me dejas hacer nada. ¡Ay, madre! ¡Asustado! ¿Qué? ¿Cómo que you died? ¿Cómo? ¿Cómo que you died? ¿Cómo I died? ¿Cómo the hell I died? ¡Me caigo en! ¡Me voy a caer yo! ¡Me voy a caer yo antes de pegarle una leche! ¡No, no, 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 no. ¡Mierda! Me van a matar los vecinos. Estoy en la zona verde. Estoy en el barrio verde y yo estoy aquí metiendo huellas ecológicas industriales por la cara. Y este huella ecológica industrial. La, 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 la. Espero que no se enteren. ¿Ya está? ¡Yeah! Lo hemos hecho. ¡No! ¡Dejadme! ¡Dejadme! ¡Ay, espera, espera! Vamos a pilotar esto. Y nos vamos a cargar a todo. Cristo, si podemos. ¡Mmm! ¡Sí! ¡Oh, my God! Caleria Games y bienvenidos a Scrum Mechanic en modo supervivencia. ¡Te estoy viendo! ¡Te estoy viendo! Y estamos aquí con Dan Ariel. ¡Hola! Que lo veo aquí. ¡Toma! Me parece eso. Que parece esto, la cueva, pero... ¡Vale! No me dejas. ¡Vale! ¡Vale! Ya me ha quedado claro. ¡No! ¡Ay! ¡Corre! ¡Oh, my God! ¡Eso es un bicho bufeo grande! ¡Ay, no! ¡Coño, no! ¡Qué mal rollo, tío! ¡Odio y las arañas! ¡A mí no me gustan nada! ¡Me dan un mal rollo que flipas! ¡No, déjame! ¡No! ¡No! Yo también vivo aquí y lo siento por ti, si tu vida es un muermo. Igual deberías salir tus cuatro paredes y tratar de disfrutar un poco, pero... Pero, pero, ¿de qué va? ¿Me está vacilando? ¿Me está vacilando? Perdón. ¿Qué me se enfada? Es que ya no sé quiénes son de los nuestros y quiénes no. ¡Abre el paso! ¡Somos un muro! No sé quiénes son de los nuestros y quiénes no. O sea que... Me voy a alargar de aquí. Kali, mejor vete de aquí, porque la estás liando pardísima. Te estás cargando a gente que ya no sabe ni son de lo tuyo. O sea que mejor... Agüe que Lala. ¡Uf! ¡Ah! ¡No! ¡Uf! ¡Ay, por Dios! ¡Au! ¡Oh! Hay uno rojo, eh. Tira cosas que explotan. ¡Oh, my God! ¡Oh, no! Por haber cogido aquello. No está en forma ella, creo. Y los otros en casa, ¿sabes? Y ella pegando hacia aquí. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! A ver cómo acaba esto. ¡Fuera! Blastas. A ver. Primero. Casi me lo estallo en la cara. Bueno. ¡Ay, madre! ¡Uf! ¡Ay, madre! ¡Ah! ¡Adiós! 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 Audio Jumbo. ¡Adiós! Gracias por ver el video.